Sant Jordi y el dragón. Esta es la leyenda más famosa de Cataluña. Cuenta la historia que en un pueblecito llamado Mont Blanc de repente apareció un dragón que tenía atemorizados a todos los habitantes. El dragón siempre estaba muy hambriento y tenían que darle de comer siempre un cordero o una abeja. Llegó un punto que los animales se terminaron y tuvieron que ofrecer como comida a los propios habitantes. Así se realizó un sorteo y desgraciadamente la persona elegida fue la princesa, la hija del rey. Cuando ella se dirigía hacia la cueva del dragón y a punto de ser engullida, de repente apareció un caballero llamado Sant Jordi montado en un caballo blanco y con una lanza que hirió de muerte al dragón. Del vientre salió un rosal y Sant Jordi cogió una rosa y se la regaló a la princesa como prueba de su amor. Actualmente el día de Sant Jordi se celebra todos los años el 23 de abril. Y los elementos principales de la fiesta son el libro y la rosa, es decir, la cultura y el amor. Por eso se dice que Sant Jordi es nuestro día de los enamorados. ¿Cómo funciona? Los hombres regalan rosas a las mujeres y las mujeres tradicionalmente regalan libros a los hombres. Normalmente se hace entre parejas pero también puede regalar a familia o amigos. Si lo pensamos bien, hay una diferencia económica entre regalar un libro y una rosa. Por eso actualmente las parejas suelen regalarse libro y rosa indistintamente del género o del sexo. Actualmente, aunque es un día laborable, las calles de todas las localidades catalanas se llenan de puestos de libreros y rosas y podéis ver a la gente pasear y disfrutar de un día tan bonito como este. En Barcelona, concretamente, el punto principal de la fiesta está situado en las Ramblas. Pero, ¿por qué un libro y una rosa? ¿Cuál es el origen de esa tradición? Bueno, en realidad se trata de una amiz... Se trata de... Vale. Pero, ¿por qué un libro y una rosa? ¿Cuál es el origen de esta tradición? En realidad se trata de una mezcla de diferentes tradiciones. Por un lado, la leyenda de Sant Jordi con el dragón y la rosa. Por otro lado, el hecho de que Sant Jordi es el patrón de Cataluña. Y que además era costumbre visitar la Capilla de Sant Jordi en el Palacio de la Generalitat, donde se realizaba una feria de rosas. En cuanto al libro, el día de Sant Jordi, el 23 de abril, es además el día internacional del libro desde el año 1995, ya que la Generalitat hizo una petición a la UNESCO. También se eligió este día porque se conmemora así la muerte de dos grandes escritores. Uno, Miguel de Cervantes, escritor de Don Quijote, y el otro, el dramaturgo inglés William Shakespeare. Sant Jordi es un día para estar en la calle, disfrutar del olor de las rosas y del olor al libro nuevo. Y si tienes pareja, pues celebrar Sant Valentín de una manera un poco diferente. Y si tienes la suerte de estar en pareja, no. Y si tienes pareja, pues celebrar un Sant Valentín un poco diferente.